La Asamblea Nacional convocó a sesionar a las 2 de la tarde, luego le pasaron a las 3 y a la hora del té no hubo nada, se suspendió. Uno de los puntos a tratar era el respaldo a la Fiscalía General del Estado, pero la propuesta no venía desde Construye como en un inicio, sino del presidente del Parlamento Henry Kronfleck, que es del Partido Social Cristiano. Se advierten diferencias, la primera propuesta buscaba un apoyo político, la segunda, un pedido de información. El único respaldo que sí se necesita es un respaldo político, si es que hubiera sido precisamente para apoyar las investigaciones, pero no para pedir información. Esto porque el documento pedía datos sobre la investigación por el presunto peculado contra el expresidente Guillermo Lazo, además de fechas de la investigación por el presunto delito de tráfico de influencias, que se deriva del juicio político a ex vocales del Consejo de la Judicatura. Y lo que queremos saber es si es que se han iniciado los expedientes o si no, o en algunos casos si es que se ha iniciado ya la introducción fiscal o en qué etapa están. De ahí no queremos saber más, porque obviamente eso sí depende exclusivamente de la Fiscalía General. Pero dicen que difieren de la propuesta que hizo Construye, la que está proponiendo. Es que la propuesta que hizo Construye solo dice felicitamos a la Fiscal en su accionar en el caso Metástasis y caso Purga, pero esos no son los únicos hechos de corrupción que se han ventilado. El documento incluye el caso Purga, Metástasis, Encuentro, Flopec, León de Troya, Ispol y reparto de hospitales. Creo que están usando herramientas que no buscan realmente el apoyo a la Fiscal, sino más bien hacer que ella rinda cuentas cuando está haciendo un excelente trabajo. La sesión se habría suspendido por falta de votos para apoyar la propuesta. Para el jueves se ha vuelto a hacer una nueva convocatoria a las cuatro de la tarde, pero la Fiscal General del Estado ya ha hecho pública su opinión. Agradezco a la ciudadanía por el apoyo a la labor que cumplimos desde Fiscalía. La sociedad reconoce el trabajo técnico, no político, que hacemos, porque sabe que la depuración es necesaria y que esa es mi obligación como funcionaria pública. El país no merece menos que esto. Informó Valeria Navarro.